Hola a todos y jóvenes, bienvenidos a mi canal Bueno, buenas, hoy es viernes de nuevo Mi semana estuvo tremenda, estuve reproductiva, hice de todo, me copó Hoy viernes tenemos After Y no sé qué me voy a hacer, pero voy a hacer un vlog Estamos viendo la tele Con Lupe Hola vlog, yo soy Emma Estamos en mi casa, nos estamos cambiando a pedir un After Buenas saludadas Buenas saludadas Y yo ya estoy lista Estamos medio saliadas porque es una carpa Y bueno, ahora les informamos el resto Bueno vlog, miren mi outfit Es de Circle Clothing Mis botas de Macu Ay, canje Ay, mirame Ahora me vamos a maquillar Todavía ¿Nos maquillamos? Sí Dale Y ya fueron Ya llegué a Simona Y nos rajamos Es un 10 Es un 10 Bien Salud Muchísimas No 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 Hola Vlog, soy Kupa Hola Vlog, soy Kupa Hola Vlog, hola Vlog Hola Vlog, soy Kupa Hola Vlog, soy Kupa Hola Vlog, soy Kupa Hola Vlog, soy Kupa Estoy ahora en la de Sofi y en la noche Kupa vienen a casa las chicas Estoy esperando a Domi que me busca y me voy a la de Sofi y miran mi outfit parezco una madre nos vamos a comer Lupi, vamos al Tutu Lupe el maestro el maestro ¡Sí! ¡Gracias! casa vimos minions y así con emma y con ollie y amo solo un amigo hola blog por si me habían extrañado y nada dormimos dormimos las tres en su casa vamos a dormir todas en esta dormimos todas en tu cama dormimos todas en esta cama esta parte no la van a ver porque juana la va a cortar pero yo estaba encargada de traer un pack de birras la única cosa que tenía que hacer y ahora les mostramos cómo nada eso ya está sobre pistones que forma parte del blog de juana bocardo pensaban que juana bocardo no tiene un faranduleo atrás atrás suyo miren la cantidad de solicitudes que me llegaron después de que la pia haya subido una foto conmigo hola 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 blog acá vamos a volver cambiadas con los dientes lavados volvimos volvimos nos prestó su pijama hola blog no te ves nada no juana quiere que vayamos a norbelta a recorrer y comprar ropa no puedo tener nada no puedo tener nada vas a ver tus cosas a morirte boluda pero no quiero gastar nafta te lo apago boluda te lo apago y como me chupo un bocardo te jodiendo bueno blog nos vamos a una rondelta yo tengo la definitiva y después vamos a ir a ver ropa y a darme vuelta y eso ay colp bueno bueno bien Bienvenido No puedo creerlo Pobreosa, yo llegué convencidísima Y la mía tipo Bueno y nadie de depilación, que raro Sí, sí Abro el chat y decía tipo confirmación de mañana Soy una estúpida boludo Cuento La pelotuda de Juana Era mañana Están muy contentas las chicas Nos vamos a starving Los voy a contar a las chicas Bueno Estamos yendo ya Vamos a ver ropa Y ni idea Y Juana nos va a invitar a un Starbucks Ya la conté Lo repito Están emocionadas Estamos en Kosiuco Juana está comprando ropa, Olivia y yo la miramos A mi no me dan plata para comprar ropa Vamos a salir ¿Cuánto O sea, cuánto tipo Aceptarían Porque alguien les dé Les diga tipo A la gala se va así Irían a su bala con este vestido No, Emma No, boluda Emma quiere sacarse una foto ahí Una foto con una amiga si querés o sola No entiendo Una historia y etiquetas Emma quiere hacerlo seriamente Es un sorteo ¿Sabes las pocas chances que tenés que salir a un sorteo? No, no, no Creo que me voy a comprar el jean Mamá lo va a pagar después Pero lo quiero Lo quiero Hashtag Me dijo mamá que es lo único que me voy a comprar en todas las vacaciones Pero bueno Seguimos a starving Y Aparece Aparece Joda Vean las chicas adentro Esperando al Starbucks Estoy muriendo de cara Pero hay calefacción acá Estoy muriendo, boludo Bueno, ahora estoy atrás Me voy a dejar Emma en casa Y nada Nos he parado Joda Después me va a quedar mucho seguro Pero Nada Estoy cansadísima, boludo No sé por qué Estoy en casa Y voy a tomar el té Y grabar una tele La gorda de Lupe Gordita, hermosa Con pantita tan gordita Suena acá Vení Hola Hola Esa será linda Mira Cómo hace el patito Y Y cómo hace el monito Yo estoy cambiada Nunca me sentí tan Fea en mi vida Pero bueno Bueno, el frío ¿Qué hace? Estoy de una esquina Al igual Tengo pantalones de esquina Ese nivel ¿Quién va a pasear? Ya Me encanta pasear Con mis hermanos Cuando volvamos a París Las 4 O en New York Sí Mamá me levantó Para ir al centro Yo dormí 6 horas Voy a ir a la conferencia Porque estaría ayer Pero bueno Llegamos Mamá se fue un ratito Y ahora viene Y estamos solas Cuidando la luz Help La trajimos a la plaza La trajimos a la plaza Wiki Lupe Está cómodo Niña de provincia Conociendo una plaza estamos acá por comer estamos con unos pochoclos porque yo tenía hambre mamá todavía no se va alimentada y calmada miren lo que ve el joven se quedó dormida viendo el teléfono la chanchita miren qué lindo el lugar está planchada yo madre se digna a parecer la madre cara de sueño, dormís tipo 5 horas estamos acá, me estoy comprando las cosas después me voy a comprar yo el jean de Cozco bueno ya volviendo Lupe con su meme muy fuerte creo con las hojeras vlog nos vinimos no, no se escuchó vinimos a Nordelta vinimos a comer Taco Box y después vamos a ver Top Gun al cine a las 10 y 40 de la noche vamos a ver si dale 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 la bolonga lista me da la vuelta la saca la saca mira la rompiste la rompiste la rompiste la rompiste al final no vamos al cine porque somos los abuelos que teníamos sueño así que ya estoy yendo a casa perfecto pero ya vos espero muy amiga que el monero y por su bella para que el mundo lo vea